¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Pac Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 13.7 Seguimos en la base militar, bueno, bueno, he estado viendo los comentarios y tal del vídeo de ayer, eh Bueno, eh, cuando pasé por delante de la moto 25 o 30 veces y todo el mundo flipando Madre mía, diciendo, pero como no la ves, pues eso digo yo, eso digo yo Luego me pongo a ver los vídeos y es como, pero que cojones pasa aquí En fin, me han dicho una cosa, pero no sé cómo hacerla Primero porque no traemos... Ah, sí, ¿qué traigo? Joder, qué bien Pues me han dicho que cavando en el centro de la base militar podemos encontrar buen loot Vamos a comprobar, me han dicho que unos 3-4 bloques, no lo sé Ya os digo que no tengo ni idea, yo esto no tenía conocimiento De hecho hace un montón de tiempo que no veíamos una base militar en este juego Lo malo es eso, que tenemos ahora bastante frío Yo creo que estamos en el centro de la base, ¿no? Más o menos, sí, más o menos No sé si es en algún punto exacto que hubiera... No sé, alguna especie de trampilla o alguna cosa así Yo no... No veo nada que me pueda indicar Bueno, parece que nuestros amiguetes empiezan a venir, ¿eh? Y... ¿Qué coño es esto? Esto sería un ladrillo, pero es que no se ve una mierda Oye, cuidado que esa explosión lo único que dice es que están viniendo los zombies Bueno, claro, el vídeo... Ayer acabamos así Habían zombies en los... En los alrededores Bueno, no tengo ni pajoler idea Vamos a empezar a pegar así por el... Pegado al suelo, no tengo ni idea, la verdad Me lo estoy inventando ahora mismo Vamos a tomarnos, ya que estamos... Un café para que sube un poco la temperatura Vamos a montar aquí parte de una magnum para que tengamos un poco más de espacio Que también supongo que vendrá bien Y venga, explosión Cuidado que nos podemos llevar una hostia en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento nos aparece un amiguete por la espalda Y nos busca la ruina Estamos a día 54, ¿eh? Eso significa que tenemos horda feral El día 55... El día 56... 56, ¿no? Sí, el 56 O sea, que estamos muy cerquita ya de una horda feral O sea, que también... Hay que estar muy alerta con eso Bueno, aquí de momento no veo nada, ¿eh? Estoy pillando un montón de nieve, pero ya está Ya está, nada... Mucho hielo No sé exactamente dónde hay que cavar Y ese... Ese es el problema, ¿eh? Vamos a... Aquí hay piedra ya No sé yo Pues eso me han dicho que... Que puede haber loot enterrado en la base militar Pero... Pero no sé cómo... Uf, nos vamos, ¿eh? Nos vamos a ir, ¿sabéis por qué? Porque me estoy muriendo de frío No quiero morir de frío ¿Vale? Vamos a salir de aquí ya Bueno, de hecho ya tengo hipotermia a nivel... Bajándome la vida, ¿eh? O sea, fatal Menos mal que con la pala salimos rápido Venga, arriba Que estamos jodidos ya ¿Puedo salir o no, amigo? ¿Te importa? Si nos vamos... Muy bien, venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a buscar la moto Que debería estar aquí en el lado oeste ¡Ay! No puedo ni correr Por culpa del frío Bueno, tenemos varias piedras Espérate, vamos a hacer una cosa No sé qué tirar Bueno, me voy a comer esto, por ejemplo Y así nos cabe el campfire Lo coloco aquí mismo La madre que me parió La madre que me parió Con las explosiones Joder, vamos a calentarnos un poquito antes de salir Para que perdamos el estado este terrible de hipotermia Que hace que se nos gache la estamina súper rápido Y la verdad es que no está nada bien En fin Nos preparamos un poco Subimos la temperatura Y vamos a por nuestra ¡Moto! Hostia, que no puedo correr Madre que me parió Horda canina Venga, bien Se me va a quitar la puta hipotermia o no, joder Mira, vienen zombies Aparte, hostia, lo de los perros Esto ha sido un golpe bajo, eh Ha sido un golpe muy bajo No paro de perder salud Bueno, ahora hemos pasado de hipotermia De fase 2 a fase 1 Cuando se nos pasa la hipotermia Corremos a la moto y nos piramos, eh Ahí te caes, payaso Muere Bueno, voy a esperar a que se levante Así le doy en la cabeza Que si no Que estoy aquí pillando grados 18 grados ya Esto va para arriba Se ha muerto ya Bueno, otro ha hecho a nivel 600 Este me lo voy a... Me lo cargo Venga Este le caña ahí, hombre Bueno, ahora pánico Que nos podemos comer una mina Pero rápido, eh No sé, no las veo Así exactamente Están ahí bastante enterradas Y no las distingo bien Estas son piedras No hay nada que temer aquí Y más piedras Y aparentemente no veo ninguna mina Aquí hay una mochila Con algunas balas Una pistola que no me interesa Y una pieza de rifle Que tampoco me interesa Porque es bastante mediocre Vale, bueno Interesante Sería encontrar la moto ya Voy bastante desconfiado No me fío de que haya por aquí Una mina Y nos llevemos un hostiazo Bueno, cuando llegamos Venga, volvemos a estar jodidos Con el... Con el frío, eh Frío, hambre Un poco de todo tenemos Bueno, a ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí La moto debería estar por aquí cerca No puede andar... Ah, mírala Está aquí, está aquí Vamos a salir pitando, eh Vamos a salir pitando de aquí Intentar salir de la nieve cuanto antes Para dejar de perder salud Sí, es bastante estresante Pero hay que hacerlo Bueno, por suerte Ya hemos salido de la nieve Estamos bastante mal de salud Pero nos hemos tomado un... Un analgésico Para salir un poquito del paso, ¿verdad? Y macho Eh... Vámonos pa' casa Estamos ya en esta ciudad Que esto ya no queda tan lejos Ya no estamos tan... Tan extremadamente lejos de casa Lo que pasa es que a veces Desaparece la puta marca Se queda un poco loca la marca de... De donde está mi hogar Bueno, una pena En fin Vamos a meternos en... En cuanto lleguemos Bueno, espérate Antes de nada He hecho un poco de gasolina por si acaso En cuanto lleguemos a casa Vamos a ir a la mina Directamente por mucho más material Aunque ya tenemos las forjas llenas de material Para mejorar la casa Muchísimo más O sea, esto va a estar muy bien Como se ponga la cosa tonta Incluso hago más forjas Ya veremos, ya veremos Pero el plan que tengo es muy ambicioso Muy ambicioso O sea, sería hacer otro muro más De hormigón exterior Eso sería lo suyísimo Pero claro, eso va a llevar mucho trabajo Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Yo, ya sabéis Tengo planes ambiciosos para Pancarcho Yo cuido de él Que ya bastante sufre por mis despistes Y mis tonterías Pero... Bueno, aún así no lo llevamos mal del todo, ¿no? Así que nada Seguimos Ya estamos muy cerca de casa En cuanto lleguemos Pues ya sabéis A seguir trabajando A soltar todo el loot primero Y luego a seguir trabajando Que hay muchísimo que hacer ¡Yepa! ¡Yijuuu! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! La entrada No me digáis que no es Bueno, es una cosa espectacular La entrada Eso es epic Vamos a intentar hacer las cosas súper rápido Tenemos primero que soltar lo que tenemos Luego tenemos que coger Todo lo que hay en la moto Bueno A muerte, a muerte O sea, muchísimo curro Muchísimas cosas que hacer Y cuanto más rápido acabemos Antes empezamos a hacer las cosas productivas Que de eso se trata ¡Vamos allá! Vamos a dejar aquí la nieve Que esto se convierte en agua Evidentemente Supongo que necesitaremos más vasos vacíos Para hacer esto Pero bueno Ahora mismo vamos a pillar el agua De aquí del sótano Como siempre Que necesitamos bastante agua Para cocinar Y otras cosas ¿Vale? Esto para empezar Luego vamos a ir A coger el resto de cosas de la moto Bueno, el resto de cosas Empezando por el cañón del sniper Bueno, que eso Eso como podréis imaginaros Tengo muchas ganas de poner a funcionar Recordemos Mi arma favorita Mi arma favorita Pero de largo De este juego Para mí es la mejor Vaya Bueno, la más no me encanta también Sería aquí una mezcla entre ambas Estamos al 0% de comida Bueno, llevamos un rato ya así de hecho Vamos a comernos una lata de cualquier cosilla Que haya por aquí Y esto mismo Vamos a pillar A ver Primero habría que soltar todo esto Que poca broma Poca broma La de buenas piezas que traemos Joder Venga y dale que te pego Y ahora ya Bueno, primero vamos a cocinar Unos cuantos El agua Lo primero Primero haría falta el agua ¿Vale? 41 de agua Una vez que vaya saliendo agua Pues vamos a hacer estofados Y luego ya pues haremos té Pero bueno Evidentemente ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos tantas ganas? Pues porque tenemos un sniper aquí Casi hecho Solamente necesitamos ponerle el cañón Y el receiver Y joder Si lo pensamos bien Vale, tenemos dos piezas de 600 Así que si tenemos una pieza De receiver Que sea buena Pues vamos a tener un pedazo de sniper De... Vaya, de miedo Perfecto SMG receiver A ver dónde coño tenemos el de sniper Que tenerlo tengo seguro Ahora lo que pasa es que no lo veo Como de costumbre A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiguete? La mejor manera de... Aquí, ¿no? Aquí Oh, de 600 también Sniper receiver De 600 Nos va a salir un pedazo de sniper Joder Joder Un pedazo de sniper Sí señor Sí señor Míralo Míralo Joder que sí Vale ¿Tenemos hueco para meter Estas otras piezas? ¿O no? Eh... Sí Sí, sí, sí Vamos justito Pero sí Ha cabido Ha cabido todo Vale Dejamos aquí el metal Que tenemos bastante La tierra Y por último He visto antes Aquí tenemos una Pequeña linterna Esto de aquí Me lo cargo por cierto Y vamos a ponerle También linterna Eso tiene que tener luz El sniper Para que tengamos Buena visibilidad De todo Perfecto El AK jubilada Ya ahora oficialmente Nos ponemos aquí 108 balas Tenemos aquí 13 solamente Bullet casings Vamos a hacernos Muchas más 165 Me parece un buen número Vale Eso ya está bien Por un lado Esto de aquí ¿Cómo va? 13 de agua Ya vamos a pillar el agua Y directamente ponemos En cola Un poquito De estofado ¿Vale? Meat stew 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 Como se diga ¿Vale? Soltamos todo esto por aquí La sierra La voy a guardar ya también No creo que me haga falta Me voy a quedar con el hacha Ya que estamos Y bueno Soltamos el resto de historias Y... ¿Qué nos queda por hacer? Otra cosa Otra cosa que tenemos ahí pendiente También Que creo que puede ser interesante Es el lanzacohetes ¿Vale? El lanzacohetes Es muy interesante Y creo que tenemos también Piezas aquí de sobra Para... Pues para montarlo Eh... Yo creo que sí Entonces ya sería cuestión Ahora de localizar Estas piezas Aquí tenemos una Eh... Aquí tenemos otra Uh... De 600 también Dos piezas de 600 Nada mal Eh... ¿Qué más? Me haría falta... Yo creo que viendo los dibujos Se me va a dar mejor Vamos a darle a montar Ya las que tenemos Vale Así es más fácil Yo creo que... De detectar De localizar ahora ¿Vale? Ahí tenemos el dibujito Digamos ¿Vale? Viendo los iconos Pues ya podemos detectar Mucho más rápido Aquí tenemos Uh... También de 600 Y por último Esta pieza de aquí Que tiene un icono feísimo Y... Esto... Solo tenemos esta Bah... Pues esto es lo que va a fallar Tenemos una... Una de las piezas Que no es de 600 No es flawless No es flawless Así que bueno Hay que fastidiarse Pero... Con esto Tenemos también ya Crafteado El lanzaco... Uh... El lanzacohetes Hostias Muy bien Bueno, espérate Vamos a mirar ahora Lo de los cohetes Que no... Tenemos la receta también Tenemos la receta de cohetes Bueno, esto puede ser Extremadamente interesante ¿Eh? Receta de cohetes también Joder Tenemos que hacer Rocket casing Y rocket tip Que supongo que se hará aquí Rocket tip Puedo hacer dos Porque me falta clay Y... Bueno Aún así Muy bien Aún así Muy bien Venga Vamos a dejar esto aquí El lanzacohetes De momento El sniper También tengo Muchas ganas De probarlo En esta nueva alfa Que aún no la habíamos probado Y esto Bueno Esto va a ser la salud Esto es la verdadera salud Así que Fantástico En fin Bueno Estaría bien Antes de nada Comer Pero también Quiero recoger Todo el té Que tenemos ahí Y volver a plantar Eso es trabajo De un poco pesado Yo creo que Para no perder mucho el tiempo Lo mejor es Que todas las forjas Estén funcionando Y luego ya hacemos eso De plantar Para no perder Nada Nada de tiempo Bueno Voy a cancelar El agua De momento Para que vaya saliendo comida Ya así puedo comer Y empezar con Con otras cosas Estamos perdiendo Mucho tiempo aquí Y eso es un poco rollo ¿Verdad? Bueno Mientras va saliendo Vamos guardando cosillas Y ahora seguimos Vale Con vasos vacíos Y la nieve Podemos crashear Directamente Agua Bueno Contaminada Digamos Agua sucia Y bueno Así por lo menos Le damos un uso a la nieve Que la tenemos ahí Estaba pillando un poco Y ya con esto Directamente pues Le metemos más caña Al agua Nos vamos a comer Directamente Un estofado Dos estofados Y tres estofados Bueno Y cuatro Que leche Nos ponemos al cien ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a hacer yo eso? Eh Muy bien Vale 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 Vamos a bajar Creo que llevamos de todo ¿No? Hacha Pala Correcto Llevamos más cosas de la cuenta Incluso Pues bien Vamos a pillar el material Que sea necesario Lo más importante Yo creo que sería Aquí creo que tenemos Algo de madera Si no recuerdo mal No recuerdo mal Perfecto Aquí tenemos algo de madera Aquí tenemos wood debris Que también sirve Para quemar cosas Y un vasito también Que me lo voy a llevar Que me lo llevo Vamos a poner ahora Todas las Todas las forjas posibles A funcionar Esto de aquí Tiene 1560 Que por cierto Está funcionando Y no está haciendo nada Pues mira Vamos a dejarle la madera Y hacemos scrap iron De aquí saldrían 312 Vale Una cosa menos Eh Luego le metemos ahí material Por supuesto La idea es esa ¿Vale? Y las de arriba lo mismo Vamos a ponerle madera en todas Y ponerlas a funcionar Y ahora nos vamos a poner a cosechar Parte Bueno vamos por partes Que esto Parece que no Pero tiene su rollo Esto tiene su rollo también A trabajar Ya ha amanecido Ya ha amanecido Y estamos en los momentos Bueno en el día previo A la horda Hoy es el último día Que tenemos ya para trabajar O lo que sea Y ya viene la horda Feral Esta si va a ser feral Si o si Así que más nos vale estar Bien preparados Como veis Como he dicho Yo cumplo mi palabra Y estoy aquí volviendo A plantar todo lo posible Una de las cosas Que me interesan más ahora Es el maíz Por el tema de la gasolina Para poder crashear gasolina Pero nos interesa más Ya localizar un desierto Eso lo vamos a hacer Después de la horda Nos vamos a ir a buscar Un desierto Más o menos Tengo mis ideas De donde buscar Sitios que no hemos Que no hemos explorado Y que no quedan muy lejos Podría Podría haber algo por ahí Ojalá Como podéis imaginar Ojalá Bueno Vamos a seguir plantando Todo esto Y nos vamos directamente A la mina ¿Vale? Y cuando ya pillemos Suficiente material Pues vuelta a las forjas Y lo de siempre Antes de entrar en la mina Empezamos a pillar Un poquito de arcilla Que necesitamos también Bastante Por no decir Un montonazo Y vamos a aprovechar No traigo café Por desgracia He cometido un error Si tuviéramos un cafetito hecho Pues mira tú Como gasta esta mina El cavar La pala le cuesta Mucho más que el pico A nuestro colega Pero bueno Hay que apurar Hay que apurar Y conseguir toda Toda la arcilla posible Vamos a intentar ir hacia acá Que ya nos estamos pegando Demasiado a los pinchos Me he pegado demasiado Se me ha ido la olla Vamos a quedarnos Por esta zona de aquí Que yo creo que es mucho mejor Pillamos toda la arcilla posible Y de aquí A la mina Bueno esto es un maldito paraíso Por mucho que picamos Por mucho que estamos minando Y minando Y minando Y minando No para de aparecer Nuevos filones Nuevos Nuevos depósitos De todo Estamos pillando Un montonazo de metal Tremendo Más todo lo que hemos puesto Ya en casa Más todo lo que ya está En las forjas Ya fundido Del día Bueno de los días anteriores Y como veis Esto no para Creo que ya Si bueno Tenemos el inventario Bastante lleno Lo suficiente yo creo Como para pillar Una pizca más A ver si nos llenamos Bien del todo Y nos vamos a ir a casa A poner las forjas Ya a tope Ya están funcionando a tope Pero ahora A meterle más Material Y empezar a sacar Pues todo lo que vayamos Necesitando En principio creo que vamos a tirar Por el Por el cemento Por el hormigón Y vamos a ir Luego pillando un poquito De metal También para mejor Bueno para reparar Lo que falte por reparar Y dejar todo De maravilla Bueno como ya estamos llenos Tenemos ahí Algún Algún slot Que es un poco Desperdicio Pero bueno No está mal Y estamos aquí Bueno Minando Minando He aparecido aquí Estamos en una especie De salida Vamos a hacer otra Otra manera de salir Aunque sea un poco Más pesado Pero yo creo que es mejor Ahora que dar la vuelta Porque Me he introducido Un montón en la mina No hemos metido a tope Y hemos estado por ahí buscando Y yo creo que con esto Puede salir bien El problema es que hay zombis cerca Se escuchan todo el rato De hecho Me sienten Me Me sienten Saben que estoy aquí De hecho ahora estoy antes ya Mucho Cuid O a ver si te parten las piernas ¿Dónde están los gilipollas estos? En serio Venga Vamos a ir subiendo así Poco a poco Mira aquí hay Arcilla Vamos a soltar esto Y así vamos saliendo Y a la vez Picando Pillando un poquito de arcilla No creo que esto nos venga mal En ningún caso Bueno vaya barbaridad Lo que tenemos por aquí En camino Haciendo muchísimo cemento Una Pero enorme cantidad Luego metal También se está haciendo muchísimo Y más que estamos fundiendo De aquí va a salir Una barbaridad Ya tenemos bastante metal encima Para colmo Aquí por ejemplo Bueno esto sigue saliendo el cemento Que lo acabamos de poner hace un ratillo Aquí tenemos 128 de acero Y estamos crafteando Balas de magnum Que lo voy a cancelar por cierto Y vamos a hacer balas de Sniper 115 balas para empezar Que no está mal Ahora tendremos que hacer pólvora Bueno mira Tenemos todo esto de carbón Y tenemos aquí todo esto De nitrato de potasio O sea que va a salir Una cantidad de balas Más que interesante Más que interesante Y además ya mismo Vamos subiendo de nivel Para meterle unos puntitos más A toolsmithing Y vamos a empezar a hacer ya Herramientas de 500 Para arriba 500 para arriba Eso ya Bueno ya Eso son palabras mayores Creo eh Así que Vamos a ir pillando ya El hormigón que tenemos No sé si hay Sí Tenemos más grava también El cemento que esté saliendo También de todas partes Lo vamos a conseguir Igual que el metal Claro que sí Para ahora ir haciendo Más hormigón Esto lo vamos a intentar Stackear todo Vale Para que no tengamos lío Muy bien Pues perfecto Vamos a Empezar a craftear más Todavía Y a reparar Pues lo que necesite Ser reparado Básicamente Bueno estaba yo aquí Alegremente intentando hacer La munición De los cohetes Pero resulta que es que Requiere dos libros El rocket tip Y el rocket casing O sea cada uno Trae su libro independiente Y solamente tenemos El de los rocket tips Había hecho cinco aquí Y no vale absolutamente Para nada Bueno pues una cosa Que nos quitamos La verdad Eh Sí Menos lío Yo creo que menos lío Bueno De aquí De momento Tenemos una Bueno Enorme cantidad ya De De casquillos De bullet casings Haríamos más casquillos Yo creo Bullet tip Vamos a hacer Quinientos Que no nos falte esto Durante una temporada Esto que se vaya haciendo Que está bien Y como ya os he dicho Bueno estamos haciendo aquí Las balas Que se están terminando ya Y hormigón Cuatrocientos y pico en cola Tenemos ya mil y pico hecho Vamos a pillar ya directamente La pistola de clavos La motosierra Motosierra por aquí Pistola de clavos por aquí Y los rebar frames Vale Para sustituir ya Todos los que están ahí de madera Y eso los vamos a poner de hormigón Porque ya es día cincuenta y cinco Ya sabéis El día cincuenta y seis Pues ya tenemos un día De estos cachondos Que nos lo vamos a pasar Súper bien ¿Verdad? Bueno pues nada Vamos a tirar de motosierra Para romper Toda la parte esta superior Si hace falta poner No sé si voy a tener que Subirme en algo Para llegar ahí bien Espero que no Que lo podamos hacer de aquí Vale Pues lo hacemos desde aquí Y vamos a ir colocando Ahora los rebar frames Y convirtiéndolo todo en hormigón Y así nos ahorramos El paso del metal ¿Vale? Y el metal lo usamos Solamente para los pinchos Y demás Pues vamos a ello Uy, 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 uy Bueno, total Para grasa de mierda Eh, me ha salido ahí ¿Dónde está, tío? Hija puta Bueno, da igual Para la grasa que me iba a dar Que ya me la conozco yo A esa La mierda de luz que da Oye, una cosa Una cosa Ahora que recuerdo La rampa de entrada de la moto Nos la habían jodido ¿Verdad? Pues Bueno, de todas formas No tenemos metal Sí, sí Que coño No tengo metal Tengo de todo Tengo de todo Bueno, pues vamos a Ya que estamos Vamos a mejorarla Vamos a hacerla Como se merece Como se merece La entrada tiene que estar Bien protegida Eh, que sea bien dura Ya que estamos viendo Que como Que parece que a los Amiguetes les molesta A los zombies Se van a A atacar Mira Uy, el acero no, eh Acero es demasiado A ver si lo rompen ahora Ahora me da a mí que no, eh Ay, perdón Bueno, como podéis imaginar Esto va a llevar Bastante trabajo Eh, porque tenemos Que romper todos estos bloques Sustituirlos por los Eh, por los Rebar frames Y ponerlo todo De hormigón Eh, nos va a llevar Un ratito Creo que va a merecer La pena completamente Y tenemos bastantes horas Por delante aún Hasta que llegue la horda Desgraciadamente Tengo que cortar el episodio Aquí ¿Sabéis por qué? Porque estoy grabando esto A las 9 y 20 Eh, y de hoy jueves Y acaba de salir El desblog Me acaban de mandar Un mensaje En el móvil De que acaba de salir El desblog Así que me tengo que ir A grabar el Rust News Y evidentemente Pues ya veréis Como salgo con la ropa Esta igual y todo Eh, así que nada Me voy a ir ya Directamente a grabarlo Lo siento mucho Pero no os preocupéis Que mañana mismo Tenemos el episodio Con la horda feral Eh, con esta casa Que esto ya empieza A tener un color De miedo Esto va a dar miedo A nuestros amigos Los zombies Yo creo que van a venir Como ya digo Muchas veces van a venir Y van a decir Vámonos Y total Aquí que estamos haciendo Estamos perdiendo el tiempo Vámonos de aquí Y se van a ir Ya lo vais a ver Pues nada amiguetes Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga peñita Hasta luego Bye